Bueno mi amor y vamos con una que no se le queda callada a nadie y es la nueva novia de Toxicrow, Gisbeli Soto mi amor. Ayer hizo un en vivo espectacular desde el gimnasio y las mandó a todas a hacer ejercicio, a que sigan viendo y dijo que le dieron el mañanero y que por eso ya estaba, miren, feliz. Ella emplaza a Miguel Alcántara también y dice que no le pueden creer nada a Miguel Alcántara porque negó la galleta que le dio el gallero y había evidencia en un video. ¿Qué? ¿Johnny Bravo se atrevió? Le dijo tú eres la menos indicada para hablar porque a ti te agalletearon y tú lo negaste, entonces ¿qué te van a creer a ti? ¿Cuál credibilidad te utiliza? Legalmente la ley dijo que no la agalletearon. Pero los videos de lo contrario. Pero ella se tiene que cuidar porque ella no es la que está embarazada. ¿Quién? Nosotros mostramos la... No, eso es mentira. Nosotros mostramos la fotografía de ella en el médico y entonces, mira, yo te digo algo, yo me río muchísimo cuando damos noticias de embarazo porque de repente... La pierden o se la sacan. Lo digo porque la última que fue Vitaly que le dijo a Amelia que se callara, que desde que ella le habían dado una galleta ya no tenía moral para hablar, Amelia le voló arriba. El vaso del... Le tiró el vaso y le voló arriba y esa mujer está buscando a Amelia, le vuele arriba parte 4, ¿cuál es la Amelia volando arriba de la gente? Parte 6, mi amor. Parte 6. Mamá, usted está todavía... Me pica la cabeza. Y sale ese matrimonio primero antes de dejar cerrar de Amelia. Lo importante es que sepan que Gisbelli no estaba preñada, estaba en el médico por un resfriado, tenía así, ¿cómo que se llama? Reflujo. Influenza. Influenza, correcto, sí. Vamos a escuchar esto porque Gisbelli, donde Amelia te vea, te va a volar. Tíralo. A mí nadie me hizo lío, nadie. Amelia negó que le dieron una galleta delante de todo el mundo, ¿y tú la vas a creer a Amelia? Lógica, mi amor, lógica, mi amor. Y además, tú no sabes si fue otra persona. Yo soy la única mujer que existe. Para que no tienes cojones de enfrentarme eres tú. Y te reto para que me venga a enfrentar tú. Vayan allí. Para que no se vean feas así como la carlera. Allí está también entrenando, poniéndose buenotas. For me. Yo me desperté feliz, feliz. Porque me dieron lo mío. Y estoy entrenando ahora. Mientras tanto, mi amor, me lo gozo. Y tú llorando. Y tú llorando. Bien, tú sabes que Gisbelli Soto había amenazado recientemente con por fin hablar, pero todavía nos quedamos esperando. Entonces, yo creo que ella, en vez de estar amenazando, tiene que tomar entonces acciones. Si usted dice que no hay cosas, vuélele ya y punto. Pero es que ella tiene 100 años amenazando y que ella va a hablar. Pero ya lo ha dicho todo. Yo tengo aguas a ver. Ella dijo en el en vivo, él está aquí haciendo ejercicio para ponerse más bonito. Ya hoy en la mañana me dieron lo mío y estoy feliz. ¡Ay! ¿Qué más tú tienes que decir, amor, que te quiero tanto? Mira, recuerdo un en vivo que ella hizo también donde estaban pidiendo comida. Y ella dijo, ¿qué van a pedir? Cuidado porque yo estoy embarazada. Entonces, ¿a quién le creo? Ella no está embarazada. Ella tiene un niño, creo que son de algunos 11 o 12 años o menos. Y ella nunca ha estado casada, según yo tengo entendido, porque trabajé con ella. Y es una persona muy de hogar, muy limpia. Y una persona ordenada totalmente. O sea, que ella puede llevar una familia a la perfección. Ahora usted, ahora una pregunta. Limpia. Muy limpia. Que nos lleve. No, mi amor. Tú estás diciendo que la insuperable lleve. ¿Tú sabes por qué recalco esto? Porque hay... Coño, tú sí eres freco, Alí. No, porque... Arréglalo. No, yo soy tan tonta que me quedo en el aire. Claro. Y caigo en pie. No, nunca he dicho... Sana. Sino que es una persona que le gusta ordenar su casa. Es ama de casa totalmente. ¿Me entiendes? Una pregunta. Ustedes que conocen a Gisbeli y conocen a Amelia. Yo no las conozco en ninguna persona. A Gisbeli no la conozco personalmente. No las conozco en ninguna persona. Pero veo que Gisbeli tiene una musculatura y una fuerza. Y una cara, amor. Sí. Y una cara de que si te da, te mata. Y también que Amelia, cuando ha tenido estos altercados físicos, que yo sepa, hasta donde mi corto conocimiento chismosístico, ha sido como en cabina. Amelia no corre nada. En momentos que son que hay quien la controle, que estamos en una cámara. Si se van al bollo, le ganan. Como Gisbeli no está en ningún programa. Si se van al bollo, se van a tomar. En el podcast de Toxicro. Ah, bueno, pero ahí no va a estar Amelia. No la va a llevar. Ellas se van a ver en la calle si se dan. Es posible. Porque Amelia frecuenta algunos establecimientos nocturnos. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Yo dudo que Amelia, donde esté, vaya a hacer algún, a pasar un mal momento. Porque nunca hemos visto a Amelia, ni tirándole a nadie, ni amenazando a nadie. Eso fue un show mediático que ella tuvo con Mami Jordan, pero ella nunca ha hecho eso. ¿Y cuando le vuelve a Romy? Pero es un hombre. ¿Y cuando le vuelve a Vitaly? Pero Vitaly, que es una pendeja. Y cuando le vuelve a Ana Carolina. ¿Y por qué no la dejaron suelta para Ana Carolina? Se te cayó la teoría, mi amor. Se me cayó. Hay demasiada evidencia. No, mi amor, pero te digo algo. Entre Carolina y Ana Carolina y ella no sale, porque ni yo, ni que me suban este mueble con Ana. Que tú no sales con quién, no vas a hablar. Sí, yo lo que sé es que esta quizá no peleen, pero la que sí le quieren volar es a Vitaly. Una que se llama la más muñeca. ¿Quién es esa? La más doll. ¿Quién es este Pokémon? La más doll parece que se llenó de odio. Hicimos un en vivo galofoque que no entendí muy bien el chiste. Estábamos hablando del concierto de DJ Adoni y alguien dijo. Santiago. Me gustó mucho la presentación de la más doll. Y todos se rieron de ella. Y todos se rieron y yo me ríe así como que. Es mentira, tú te reíste. Pero yo me reí sin saber por qué. Y Vitaly también se rió a las carcajadas. Santiago fue el que lo dijo y los que más se descarcajaron de la risa fueron el doctor. Ajá. Y Vitaly. Y Nabil también. Y él también. Yo le pregunté a Jessica por qué se están riendo y Jessica me dice, ríete, ríete como yo. Ja, ja, ja. Y ya. O sea que más doll, a mí no me quiere volar porque Vitaly fue la que no me tira. Lo que pasa es que la más doll, yo estuve ahí y ella se ha puesto mejores vestuarios para ir a discotecas que el vestuario que se puso. Se burlaron de la ropa. Sí, aunque la estrella per se era Yailin. Señores, ya no saben manejar un escenario así. Las personas que no han estado en un escenario multitudinario, cuando tú te paras ahí adelante, tú hasta te frisas. Una pregunta. Pero la presentación. La más doll fue invitada de Yailin. Sí. Empezaron cantando la primera canción de Yailin en el concierto de Agonis. Bo, bo, bo. Fue la canción, no, 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 fue la canción de La Insuperable y luego. Pega a ti mamá. Ay, que tú sabes que soy mamá. Y ella sale, luego entra la más doll, pero la más doll por cumplir, cada vez que Yailin se iba para adelante, ella se movía hacia adentro. Ah, ya. O sea, que eso era lo que iba. Vamos a ver el concepto porque el bochinche lo sacaron en público en Sin Filtro y lo lee Denise Peña, la secretaria de Sin Filtro. Tíralo. Escucharon cuando Santiago dice que la presentación de ella fue muy buena, Nastra se ríe, Nabil se ríe y ahí también escuchamos a Vitaly. Fue la más doll, también rompió y creo que, y creo que... La más doll asumió que fue por ella. Fue una burla y le contestó lo siguiente, todavía estoy esperando para resolver qué les causa tanta risa. Es solo para saber qué es lo que vamos a hacer. Que ustedes sufren de humillar a las personas, de que ustedes sí, pero conmigo no. Como quiera lo hacemos. Ustedes ninguno son ejemplo para nada ni para nadie. Y esto no debe causarle risa. Y Vitaly Sánchez, tú me avisas si te espero en el edificio rojo afuera. ¿Me escucharon cuando Santiago dice que la presentación de ella... Oye, mazol, relájate. Y coopera. Yo no te vi la ropa. Si se burlaron de ti fue por un chiste que Vitaly no hizo. Entonces, ah, tú sirve. ¿Por qué no la coges con... ¿Quién hizo el chiste? Santiago. Porque él no la coges con Santiago y le ofrece galletas a Santiago y tiene que ofrecerle a la más pendeja, a mi amiga la china. Pero ya metan con Vitaly que sacó una canción nueva que está de todo. Echame un rapidito papi. No, pero mire, yo te voy a decir una cosa. Yo lo vi él en vivo y yo siento que cuando Santiago lo dijo, no lo dijo a mal. Él dijo como que... Ah, me gustó mucho la voz con mi amor. Me gustó... No, me gustó mucho la voz con mi amor. Sí lo dijo a mal, me a ver. Bueno, yo no la sentía a mal. Mira, eres tan malo que... ¿En dónde tú andas? ¿En Limbolandia o en Tandia? Cuando yo, mi percepción, cuando yo lo escuché y lo vi y él lo dijo, yo no lo sentí que lo dijo a mal. Hija. Ahora, como seleccionaron Nabil y el doctor, ahí sí yo dije, aquí hay algo. Yo lo que quisiera. No, pero él hizo el comentario y miró al doctor. Eso fue, ríete. Yo lo que quisiera, que ella se pegue igualito que como está Jailín, para que después verlo lambiéndole a todos ustedes como hace. Miren, mi punto es que yo ni siquiera sabía que te habías presentado porque yo no sabía que la invitada, que era Jailín, había llevado una subinvitada, que eras tú. Sí. Tú sabes...